Hola, hola, les saluda José Toro para compartir con ustedes esta experiencia que hemos vivido con el Padre Luis, el compadrito Luis Toro, en este compartir la Palabra de Dios en gira por Varinas, mostrándole a ustedes para que se alimenten de la Palabra de Dios, para que vean, estudien esta enseñanza y no se dejen engañar, no se dejen engañar, aquí vamos a mostrar el primer pastor del año, sí, así es, el primer pastor del año, que siendo pastor, le da pena decir que es pastor. Compartimos, vivimos y ataca o viene a querer refutar al Padre con la pregunta de muchos y que muchos han sido engañados, por supuesto, María tuvo más hijos. Sí, ustedes lo van a ver, ustedes se van a deleitar con la Sagrada Escritura, eso sí, les invito a que tomen la Biblia en mano y sigan las citas que se les va a compartir allí. Muchas citas donde se demuestra que la Virgen no tuvo sino un solo, y hoy que estaba profetizado. Aquí está entonces, en primer plano, el primer pastor que le da como pena decir que es pastor. Y por el segundo plano, en la segunda parte, un joven, da pues como tristeza, verdad, porque son jóvenes y que también han sido engañados, pero que está en una congregación porque él dice que para él no hay iglesia, pero se congrega en un lado. No se comprende cómo así. Y observarán el consejo sabio que le da al Padre a este joven y en él muchos aquellos que andan por el mundo dejándose llevar por cualquier viento de doctrina. Así que desde ya pues vamos ahora a llevar a todos nuestros hermanos del exterior esta enseñanza, recordándoles a ustedes que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Todos juntos vamos a estudiar la Palabra de Dios. Yo quisiera preguntarle al Padre Luis Torón acerca de que si María tuvo más hijos o no. Bueno, ustedes también se habrán preguntado y habrán tenido ese tipo de enfrentamientos con hermanos, ¿verdad? Pero queremos aclarar por medio de la Escritura, ¿verdad? Si María en verdad pues tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Sí, gracias por su pregunta. Esta pregunta es muy importante, porque a pesar de que ustedes dieron a esa pregunta, es la que hace temblar a muchos católicos. Y es una pregunta que es necesario que nos la planteemos, porque así como el hermano, muchos hermanos en el mundo que se llaman cristianos, para decir que ellos vienen de Cristo, afirman lo que no está en la Biblia. La pregunta que él me hace, así como está, María tuvo más hijos, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Ni él, Marquina, Martínez, ni ningún pastor evangélico en ninguna parte del mundo lo puede comprobar con la Biblia. Además, fui a Estados Unidos a la cuna del protestantismo, le dije, dejo de ser cura, si un pastor protestante me muestra donde dice, María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Eso no existe. Solamente que hay alguien que un día se le ocurrió decir que María tuvo más hijos, porque encontraron en la Biblia que la Biblia habla de hermanos de Jesús. Y entonces ellos dicen, por lógica y razonable, si la Biblia habla que son hermanos, es porque son hermanos carnales. Y de ahí no lo saca nadie. Pero estaría bien que ellos dijeran que son hermanos de Jesús, estarían hablando la verdad de la Biblia. Pero cuando ellos dicen, son hijos de María, sin que estén en la Biblia, entonces comienzan a enseñar mentiras. Para mostrarles que no son hermanos, a pesar de que la Biblia dice hermanos de Jesús, lo podemos leer en Primera de Corintio, capítulo 15, versículo 5. Habla que Jesús tuvo más hermanos, que no fueron cinco, ni seis, ni siete, como dicen los protestantes, que fueron más. Y ustedes van a sacar cuenta, van a sumar, restar, multiplicar, dividir, y van a ver si son hijos de María. Y que apareció a Cefa, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos. No eran cinco, no eran seis, no eran siete. Eran más de quinientos hermanos. Si hermano significa hijo de María, yo le pregunto a él o a cualquier protestante, ¿podrían ser hijos de María esos quinientos? No, no son hijos de María. Pero entonces, yo simplemente le puedo demostrar que, con ejemplo bíblico de la Biblia Reina Valera, que cuando la Biblia habla de hermanos, no significa hijos carnales de María. Pero luego, señor cura, ¿y dónde dice la Biblia que María tuvo un solo hijo, solo Jesús? Yo se lo puedo mostrar. Y no le puedo dar, no le doy una cita, le doy varias citas. Primero, San Lucas, capítulo uno, versículo treinta y uno. Según San Lucas, ojo, y San Lucas no conoció a Cristo. San Lucas vino después que Cristo ya había muerto. Él comienza a investigar y escribe, póngale unos treinta años después que Cristo había muerto. Y San Lucas viene a decir que María va a dar a luz un hijo. ¿Escuchamos cómo dice? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. No dice dos ni tres. Un hijo. Luego, San Mateo, a ver cuántos hijos, según dice San Mateo, capítulo uno, allá en el versículo veintiuno, veinte, veintiuno, por ahí, veintiuno. Y dará a luz un hijo. Dará a luz un hijo. Pero esto es lo que el ángel le dijo a la Virgen María. Pero ya estaba profetizados, los protestantes también crean, crean los profetas, y es palabra de Dios, en Isaías, ¿cómo es? Isaías 7, 14. Isaías 7, 14 estaba profetizado que la Virgen iba a dar a luz un hijo. Si la Biblia dice que un hijo y la Biblia dice que así fue, ¿cómo es que los protestantes le meten más hijos a María? Vamos a ver. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Más de quinientos años antes de venir Cristo ya había sido profetizado que daría a luz un hijo. Mateo 1, 23 dice que eso se cumplió al pie de la letra como lo había dicho el profeta. He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un poquito más atrás para que se dé cuenta donde dice que se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Se cumplió lo dicho por el Señor por medio del profeta no el diablo el Señor por medio del profeta se cumplió ¿qué es lo que se cumplió? Cuando dijo he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Listo. Entonces si la Biblia presenta que es un hijo nosotros no podemos decir que tuvo más hijos. Además también podemos ver en la vida de Jesús que Jesucristo por ejemplo en Mateo capítulo 2 versículo de el 13 en adelante cuando Herodes quiere matar al niño él toma al niño y a su madre y se van a Egipto. después que partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. no tenía más hijos bueno pero es que estaba recién nacido perfecto agarra al niño y a su madre y a Egipto cuánto tiempo va a quedar en Egipto vamos a ver y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes entonces tomó a la madre y al niño estuvo allá hasta la muerte de Herodes mal antico va a decir que cuando le dijo que regresara tomó al niño y a su madre fíjense estuvo allá hasta la muerte de Herodes si usted y yo recordamos se acuerda que Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años entonces Jesús ya tenía dos años y se fue hasta la muerte de Herodes según dicen Herodes murió dos o cuatro años después de que había matado a los niños o sea que estuvo en Egipto cuando tenía dos años tres años cuatro años pongámosle ahí para para que los protestantes no sufran mucho pero algunos dicen que fue cuatro años después de que murió Herodes y estuvo hasta la muerte de Herodes entonces quiere decir que los hermanos de Jesús nacieron en Egipto porque la mujer judía paría cada año usted lo ha de saber cualquiera lo sabe cada año de modo que cuando se fue a Egipto debería haber un hermano más porque ya eran dos años y tomó al niño de su madre está bien pero se fueron a Egipto hasta la muerte de Herodes cuatro años después vamos a ver cuántos niños estaban pero 19 19 pero después de muerto Herodes y aquí un ángel del señor apareció en sueño a José en Egipto diciendo levántate vamos a ver atención Lupita toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel si tenía cuatro o seis años cuántos niños deberían estar ya mínimo mínimo cuatro para no ponerle tanto y entonces ¿por qué dejaron los otros hijos en Egipto? porque solamente tomó al niño y a su madre no tenían para pasar para los demás bueno está bueno el chiste está bueno el chiste pero usted va viendo que la Biblia es clara tomó a su madre y al niño y volvieron otra vez pero no es solo eso dice la Biblia que cuando el niño tenía doce años Lucas 2 cuarenta y por allá en el cuarenta y dos o cuarenta y tres por ahí o cuarenta y cinco el niño tenía doce doce años y se perdió en el templo y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús Jerusalén sin que lo supiese José y su madre y los hermanos ya tenía doce años los otros hermanos tenían que tener once diez nueve ocho siete porque las mujeres judías parían cada año pero y los otros niños y pensando y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles y todos lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre aquí está vamos a ver si tuvo más hijos hijo ¿por qué nos has hecho así? he aquí tu padre y yo te hemos buscado ¿y los demás hermanos? luego cuando Isaías profetizó 714 que Isaías profetizó dio el ¿cómo era que usted y yo íbamos a saber que iba a nacer el Mesías? ¿cómo vamos a saber el Mesías? el día en que una mujer judía para un niño es el Mesías ¿cuántas mujeres judías parieron un niño? ¿cómo sabemos quién es el Mesías? debería haber una señal y yo tenía que decirle al pueblo cuando ustedes vean esta señal es porque ha nacido el Mesías nosotros sabemos que Jesús es el Mesías porque la mujer que lo parió es Virgen y esa era la señal para distinguir al Mesías para los protestantes que dicen que María tuvo masivo entonces Jesús no es el Mesías porque para ser el Mesías debería nacer de una Virgen y está escrito y lo leemos Isaías 714 por tanto por tanto el Señor mismo os dará señal aquí está la señal a una mujer que tenga marido va a tener relación y va a parir un hijo y ese es el Mesías entonces no sabemos porque eso sucede normalmente ¿cuál es la señal? he aquí y que la Virgen ahí ya comenzó la señal la Virgen ¿qué pasa con la Virgen? vamos a ver que es Virgen antes del parto la Virgen concebirá ahí está Virgen antes del parto Virgen cuando concibió sigue siendo Virgen la Virgen concebirá ahí está la señal pero no hay un punto y aparte no dice la Virgen concebirá listo entonces es Virgen antes del parto la señal es que nunca se había visto que una Virgen quede embarazada pues aquí dice la señal es cuando ustedes vean que una Virgen quedó embarazada punto esa es la señal pero ahí no hay un punto y aparte aquí hay una I y la I significa la señal no ha terminado la señal continúa la Virgen quedará embarazada y vamos a ver si la Virgen va a parir y dará a luz un hijo Virgen después del parto el día en que el mundo vea una mujer que quedó embarazada y parió un hijo y sigue siendo Virgen ese día podemos gritar Jesús es el Mesías tengo las pruebas la señal que Dios dio se cumplió por eso Mateo dice todo esto se cumplió todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho Dios por boca del profeta Isaías nosotros lo creemos nosotros lo exponemos con capítulos y versículos y los protestantes verán si lo creen o no lo creen he dicho caso cerrado bueno este sacerdote Luis Toro tengo otra pregunta que hacer que hacer también de acerca de si María tuvo más hijo o no tuvo más hijo usted dice que yo tengo que demostrarle por la Biblia donde dice que María tuvo más hijo verdad pero yo también le puedo hacer una pregunta porque lo bueno es para el pavo es bueno para la pava yo le puedo hacer una pregunta también a usted que usted me busque en la Biblia donde dice que María no tuvo más hijo claro porque si él hace la pregunta me dice que tengo que buscar en la Biblia donde dice que María tuvo más hijo él me tiene que demostrar a mí donde dice en la Biblia también así como él lo dice que María no tuvo más hijo y porque porque cuando la Biblia habla del unigénito de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito porque dice unigénito porque es un solo hijo verdad que sí pero cuando dice que María tuvo un hijo primogénito porque primogénito porque es el primero de los hijos de María y habla de un hijo de María porque la historia no va a hablar de los otros hijos de María para qué si ninguno de ellos pues venía a salvar el mundo solamente habla de uno solo del Salvador porque Jesús porque le pusieron Jesús porque el nombre de Jesús significa Salvador no podían ponerle Juan Ramón Antonio Omar porque ninguno de esos nombres significan Salvador entonces cuando habla del hijo de Dios dice unigénito de Dios y cuando dice habla del hijo de María dice el primogénito de María que yo le puedo mostrar a usted si usted quiere que San Marcos 6 6 3 San Marcos 6 3 si usted quiere no si usted no lo quiere entender usted se considera oveja o se considera pastor no no soy un siervo del Señor la palabra del Señor no me considero pastor eso si no estoy con de diezmo ni nada de eso yo no 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 pero predica la palabra de Dios en una congregación predico la palabra a una congregación yo no entiendo porque cuando están al lado mío les da pena decir que son pastores yo no sé yo no entiendo yo no entiendo les da pena decir que son pastores pero predica la palabra de Dios en una congregación no hay problema no hay problema pero bueno de todas maneras de todas maneras este Marcos 6 3 escuche lo que dice Marcos 6 3 no es este el carpintero hijo de María atención si María hubiese tenido más hijos aquí no hubiese dicho hijo de María hubiese dicho uno de los hijos de María repítelo no es este el carpintero no es este el carpintero hijo de María porque no dice uno de los hijos de María cuando habla de José San Juan capítulo 6 versículo ay Dios mío que yo me acuerde 41 o 42 por ahí 41 creo 6 41 el 40 6 41 o 6 40 6 39 por ahí más adelante 6 41 42 42 aquí está escuche Juan 6 42 vamos a ver si José tuvo más hijos con la vida en María porque ya le mostré que hubiese dicho no es este carpintero el hijo de José como es el hijo de María entonces le hubiese dicho uno de los hijos de María ahora vamos de José y decían no es este Jesús el hijo de José el hijo uno o varios otra vez y decían no es este Jesús el hijo de José entonces María tuvo hijos de otro porque José tuvo uno solo usted me está diciendo que le muestre con la Biblia y que no soy capaz y yo soy capaz que usted no lo quiera entender no lo quiera creer eso es problema suyo de usted y me pido perdón pero ahí dice el hijo o dice los hijos uno de los hijos entonces cualquier persona inteligente es capaz de descubrir que ahí dice el hijo si fueran varios diría no es este el carpintero uno de los hijos de María a caramba pero yo le quiero mostrar que él se confunde porque él no sabe lo que es primogénito entonces el primogénito él piensa que es el primero que abre matriz y después viene mucho más porque abre matriz entonces yo con la lupa de la Biblia de Reina Valera no le estoy leyendo la católica le voy a decir que pasó con éxodo capítulo 4 versículo 22 22 usted me va a explicar que significa entonces esto de primogénito vamos a escuchar y dirás a faraón le dirás a faraón Jehová ha dicho así Jehová ha dicho así ay 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 como ha dicho Jehová Israel es mi hijo mi hijo mi primogénito primogénito o sea que Israel le abrió la matriz a Jehová porque el que abre la matriz por eso María no es virgen porque el primogénito es el que abre la matriz entonces María no puede ser virgen pero entonces Jehová tampoco es virgen porque a Israel le abrió la matriz a Jehová porque ese es mi hijo primogénito de que estamos hablando y como fue que Jehová le vendió la primogenitura a Jacob primogénito ellos no lo saben pero primogénito significa el heredero de las bendiciones de Dios por eso Jehová bendice en vez de a Jehová bendice a Jacob y le roba la primogenitura pero para ellos eso no puede ser y resulta que al no entender lo que dicen las escrituras ellos se confunden y confunden a la gente nosotros respetamos la decisión pero él me hace una pregunta y yo con todo el amor de mi corazón se lo respondo con la Biblia y ya queda tropezar con la palabra de Dios desobedecer la palabra de Dios o creer en la palabra de Dios ¿se acuerda? que tardo que insensato si tardo de corazón para creer lo que dicen las sagradas escrituras y por eso yo le decía si hoy tenemos un pastor aquí que nos dé el ejemplo de lo que hemos dicho bendito sea Dios y Dios nos mandó a este hermano para que ustedes vean con claridad que no es que no lo lean en la Biblia es que tropiezan con la palabra es que son ¿cómo es? o insensatos son insensatos y tardos de corazón para creer en la Biblia a pesar de que el padre Toro se lo muestra con capítulo y versículo y tropiezan al desobedecer y por eso Jeremías decía que el que desobedece en la palabra es como un brujo o un idólatra por no creer en la palabra mis respetos pero yo le respondí a su pregunta muchas gracias mi pregunta adecuada es la siguiente o sea bíblicamente la Biblia dice que el nombre de Dios es Jesús y no Jehová ni Yahvé o sea ¿qué responde usted a esa pregunta bíblicamente? si Jesús es Dios o no es Dios si Jesús es Dios o no es Dios la respuesta es clara Jesús es Dios así de sencillo hay muchas citas muchas citas por ejemplo no la voy a buscar pero para que usted la sepa Juan 20 28 Señor mío y Dios mío le dijo Tomás Juan 1 1 en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Mateo 1 23 la Biblia le pondrán por nombre Emanuel ¿qué significa? Dios Mateo 2 11 vinieron los reyes y lo adoraron entonces tenemos multitud ahora en cuestión de lo del nombre nadie Dios no puede ser abarcado con un nombre cuando le preguntan Moisés le pregunta ¿y cuál es su nombre? yo soy el que soy yo soy el que soy significa en castellano ¿a usted qué le importa? ¿a usted no me puede abarcar? con su mente no me puede meter a mí en su cabeza eso significa yo soy el que soy no puede abarcar a Dios en su mente si usted dice mesa usted limitó la mesa si usted dice silla es algo limitado si usted dice Luis Eduardo usted es algo limitado yo él no es algo limitado Dios no es limitado un nombre limita mientras que Dios está por encima de los límites por eso no puede ser abarcado con un nombre por eso dice yo soy el que soy o sea no puede ser abarcado ahora Jesús viene y Jesús tiene las dos naturalezas humana y divina y como humana tiene su nombre como cualquier persona porque limitado como como hombre Jesús que significa Dios salva como como este por ejemplo los otros profetas que están consagrados a Dios tenían su significado Dios bendice o consagrado al Señor lo que sea pero es el nombre de Jesucristo aquí en la tierra cuando se encarnó se llama Jesús y la parte humana ahora en la parte divina no podemos abarcarlo con un nombre por eso le llama usted ve que Mateo es claro Mateo 1 21 dice Mateo 1 20 adelante dice y le pondrán por nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados 20 1 21 y en el 23 dice le pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros o sea que está hablando de la naturaleza cuando habla de la naturaleza humana dice le pondrán por nombre Jesús y cuando habla de la naturaleza divina Dios con nosotros que nombre Dios con nosotros o sea no Emmanuel significa y da la explicación significa Dios con nosotros o sea no puedo ponerle un nombre es Dios que está con nosotros pero no puedo abarcarlo con un nombre entonces es un es un gran lío porque la gente quiere decir es que este es el nombre de Dios y nadie puede pronunciar el nombre de Dios nadie puede conocer el nombre de Dios como tal el ser divino como tal no por eso en el antiguo tratamiento tenían muchas formas de llamar a Dios Elohim el ya bueno cuántos cuántos nombres le dan a Dios pero es una manera de conectarlo pero Dios no puede ser abarcado por un nombre que Jesús es Dios si es Dios usted que iglesia pertenece yo últimamente he estado congregándome con unos hermanos de aquí de la localidad obispo en los apartamentos pero en denominación como tal no me congrego ya hace cuatro años que estoy congregándome con ello y pues no no hay una iglesia registrada como tal en una federación no no lo hay ah bueno gracias gracias entonces por participar por su pregunta pero pero así así como un consejo pregúntense por qué no estoy en la iglesia de Cristo por qué tengo que buscar una iglesia que ni siquiera ni siquiera está registrada está comenzando o usted está buscando fundar una iglesia suya de usted cuando ya Cristo fundó la iglesia o sea no entiendo cuando uno sabe que Cristo fundó la iglesia y cree en la palabra pues yo quiero estar en esa iglesia y listo lo demás es que acaso me va a salvar lo demás no me salva Cristo y Cristo es cabeza y cuerpo Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo yo tengo que haber integrado ahí porque a la iglesia le dio las llaves del reino a ti te doy las llaves del reino lo que ya te quedará atado lo que ya te quedará desatado yo quiero estar en esa iglesia porque en esa iglesia se le da la gloria a Dios no veo el por qué usted quiere estar fuera de una iglesia cuando la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia algún día pregúntese eso